Vamos de inmediato con nuestro primer invitado que postula por Lima Provincias, el señor Gonzalo Aguirre. Adelante. Gracias, María Jesús. Las políticas con respecto al medio ambiente de solidaridad nacional se han enfocado en cinco temas principales. Primero, el agua. Segundo, la Amazonía. Tercero, transporte. Cuarto, energía. Y quinto, residuos sólidos. Lo más importante en nuestro país es darle importancia a la mejora en nuestra Amazonía. ¿Por qué? Porque la Amazonía tiene tres flagelos importantes que la están atacando. Primero, tenemos el tema de la minería informal, que está destruyendo nuestros bosques y ha depredado millones de hectáreas. Segundo, tenemos el problema del narcotráfico. El narcotráfico ha depredado dos millones de hectáreas en nuestra Amazonía. Y está contaminando ríos y suelos y está destruyendo nuestro hábitat ecológico. Y tercero, en la Amazonía también tenemos el tema de la destrucción de los bosques por la tala ilegal. Nosotros proponemos en estos tres casos el uso de un satélite propio para vigilar estos flagelos a los cuales están afectando nuestra Amazonía. Y también tenemos la posibilidad de todas las políticas dirigidas contra el narcotráfico, dirigirlas al cuidado de nuestros bosques. Los bosques en el Perú son más del 60% de nuestra superficie y solamente albergan al 6% de la población. Tenemos que sacar la Amazonía del olvido y traerla hacia una presencia permanente, sobre todo en la discusión, en el Congreso, en el Presupuesto de la República y también en el Consejo de Ministros. Esto se logra de todas maneras si es que al Ministerio del Medio Ambiente se le dan los recursos necesarios para cuidar nuestros bosques. Muy bien, han sido las primeras propuestas, amigos, de Solidaridad Nacional, en este caso con el señor Gonzalo Aguirre Arriz, quien postula por Lima Provincia. Estamos de regreso el día de hoy, amigos, desarrollamos el cuidado del medio ambiente. Escuchamos las propuestas de Solidaridad Nacional. El señor Gonzalo Aguirre Arriz de Lima Provincia, postula él por Lima Provincia, señalaba estos cinco temas o cinco ejes sobre los cuales centra su propuesta para cuidar el medio ambiente. En el caso del Ministerio, por ejemplo, ¿ustedes cómo consideran que podría aportar aún más en las funciones que desarrolla ya tener un Ministerio por primera vez del ambiente representa un desarrollo sin duda en este tema? Correcto, María Jesús. Como tú mismo indicabas, el Ministerio es nuevo, ¿no? Es un Ministerio que recién tiene año y medio de creación. Todavía está, creo yo, en una etapa formativa. Creo que hemos hecho bien en tener un Ministerio, creo que es un gran avance. Además, el Perú ha firmado una serie de convenios internacionales que requieren, pues, una vigilancia por parte del país. El convenio de Kioto, el convenio del cambio climático. En el convenio del cambio climático, por ejemplo, nos hemos propuesto para el año 2020 tener un 40% de nuestras energías renovables, ¿no? Y sostenibles. Entonces, tenemos que tener un ente rector que vigile que esto se esté cumpliendo debidamente. Entonces, sí me parece muy importante. Pero yo quisiera ir al tema del agua, María Jesús. El tema del agua es sumamente importante porque finalmente, aparte del aire, es el elemento más cercano a nosotros y el que más podemos usar para nuestro bien o contaminar y desperdiciar. En el caso del agua, yo soy agricultor del Valle de Mala, soy economista y he trabajado mucho el tema. Fundé una organización que se llama ProCuenca, que lo que tiene es que ver con el manejo sostenible de los valles, sobre todo los valles de la costa. Y en este tema he propuesto, en Guaral, específicamente, la creación de la Universidad del Agua. Se habla mucho de la necesidad de crear universidades nacionales, pero creo que debemos enfocar las universidades hacia temas específicos. La propuesta nuestra de la creación de la Universidad del Agua tiene que ver, número uno, con que es el principal problema del siglo XXI. Número dos, con que nuestras universidades nacionales deben de ser más enfocadas y más técnicas. ¿Tendría que venir esta asignatura del cuidado del medio ambiente desde la universidad, no desde el colegio, la currícula, por ejemplo? No, no, la educación desde un niño, desde que nace. Hoy en día creo que se está haciendo bastante trabajo, lo veo con mis hijos, por ejemplo, en los colegios para educarlos respecto al cuidado del medio ambiente. Pero el agua, pues, es absolutamente vital. El agua hay que, primero que nada, hay que almacenarla, hay que distribuirla, hay que potabilizarla, hay que racionarla, y hay que saber usarla racionalmente. Entonces, la propuesta de esta Universidad del Agua viene en torno a la utilización correcta, eficiente de este líquido, que es absolutamente vital para nuestro país. Excelente. Entonces, la propuesta se centra en materia del cuidado del agua como uno de los ejes para cuidar en general nuestro medio ambiente. Muy bien, ha sido el señor Gonzalo Aguirre Rit, de Solidaridad Nacional por Lima Provincias. Es el turno de la... Es el turno de la...